El Papa Francisco ha conmemorado la séptima Jornada Mundial de los Pobres, con el tema No quitemos la mirada de los pobres, y ha reunido a más de 1.250 personas en un almuerzo comunal en la Aula Pablo VI. El pontífice ha resaltado la necesidad de ayudar y dar la mano a quien realmente lo necesita, y subrayó que es un escándalo que en pleno siglo XXI siga existiendo la pobreza y el hambre. Estas fueron algunas de sus palabras recordando la necesidad de la caridad y la solidaridad. Pensemos en cuantos están oprimidos, cansados, marginados, en las víctimas de las guerras y en aquellos que dejan su tierra arriesgando la vida, en aquellos que están sin pan, sin trabajo y sin esperanza. Tantas pobrezas cotidianas, y no son uno, dos o tres, son multitudes. Son una multitud. Los pobres son una multitud. Y pensando en esta inmensa multitud de pobres, el mensaje del Evangelio es claro. No enterremos los bienes del Señor. Hagamos que circule la caridad. Compartamos nuestro pan. Multipliquemos el amor. La pobreza es un escándalo. Por otro lado, en el ángelus, el pontífice ha hecho un llamado para que confiemos y nos liberemos del miedo. También nos invitó a resaltar y aprovechar más los talentos que hemos recibido, que incluso son más valiosos que el dinero. Al cierre de la oración de los domingos, como lo hacen cada una de sus intervenciones y oraciones, el pontífice se pidió por el fin de la guerra en Ucrania y Medio Oriente, subrayando y repitiendo que toda guerra es una derrota donde los únicos que ganan son los mercenarios y los mercaderes de las armas y la muerte. Por la atormentada Ucrania. Veo las banderas aquí de Ucrania. Y recemos por la población de Palestina e Israel. La paz es posible. Se necesita buena voluntad. La paz es posible. No nos resignemos a la guerra. Y no olvidemos que la guerra siempre, siempre es una derrota. Solamente ganan los que fabrican armas. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Ponguta Puerto.